¡Hermanos y hermanas, que haya sido del alto! ¡Ay, ay, hermana Eva! A continuación, palabras de mi venida a cargo de nuestro secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, el mayor, Jorge Ronald Rebollo Fernández. ¡Hermana alcaldesa Eva Copamurga! ¡Hermana alcaldesa de la Ciudad del Alto! ¡Hermana Paola Quispe Medrano, secretaria general del Consejo de Seguridad Ciudadana! ¡Hermano Fernando Riveros! ¡Presidente de la FEJUVE! ¡Hermano, queridos honorables subalcaldes y hermanas subalcaldesas, sociedad, altiña, medios de prensa, tengan ustedes muy buenos días! ¡Hermano, queridos honorables subalcaldes y hermanas! ¡Hermanos y hermanas, que ha sido la secretaria de la sociedad en nuestra querida urbe alteña! ¡Hacemos la entrega de estas luminarias de tecnología LED de última generación! que son amigables con el medio ambiente y con mejores resultados en el alumbrado público de nuestras plazas, calles y avenidas como secretario agradezco a nuestra hermana Eva Copa por estas gestiones que realiza en favor de la sociedad en favor de la seguridad es así que es un grato placer dar a este inicio de la entrega de 140 luminarias de última tecnología para nuestra sociedad esta tecnología como acabo de mencionar es amigable con el medio ambiente y alumbra más y tiene la energía ahorrativa es lo que pedimos también para poder tecnificar a nuestra querida urbealteña agradezco a nuestro creador a usted, hermana alcaldesa por confiar en este humilde servidor y también en la institución policial para que trabajemos conjuntamente agarrados de la mano para la lucha contra esta delincuencia muchísimas gracias de buena hora nuestra ciudad del alto a nuestros ocho distritos van a recibir esta entrega de 141 luminarias LED en nuestras zonas a continuación vamos a cederle el micrófono y a recibirlo con un voto de aplausos al hermano presidente de la fe jubel alto al hermano Fernando Rivero bien, muchísimas gracias primeramente agradecer a nuestro creador por darnos un día más de vida bien muchas gracias hermana alcaldesa Eva Copa muchísimas gracias a nuestra concejal Paola Quispe a nuestro hermano realmente está cumpliendo un trabajo eficaz a nuestro secretario municipal de seguridad ciudadana hermano hermano Jorge Cebollo bien hermano por esa gestión que está usted realizando un fuerte aplauso hermanos así mismo quiero agradecer la presencia de nuestro hermano concejal bienvenido hermano a nuestro hermano secretario municipal hermano Ruri bienvenido hermanos y a ustedes mis hermanos subalcaldes subalcaldes de los diferentes distritos hermanos bienvenido a que seguir trabajando a que seguir poniendo hombro fuerza y tenaz a nuestros distritos y que decir hermanos a ustedes mis ejecutivos ejecutivas de los 15 distritos presentes en este momento a nuestros secretarios de organización a nuestros controles sociales un fuerte aplauso bienvenidos hermanos también quiero agradecer a mis hermanos como antes les decía ¿no? mis cuates a los medios de comunicación tanto nacional e internacional bienvenidos hermanos para esta actividad realmente que es en beneficio de nuestra ciudad del alto hermanos y hermanas de los diferentes distritos realmente es hoy un gran día son ocho distritos que se van a beneficiar con esta tecnología de la luminaria hermanos son 141 luminarias LED que realmente se van a beneficiar que sean buena hora hermanos ¿dónde están nuestros hermanos de la urbanización 31 de octubre distrito 1 que lindo hermanos ustedes se van a llevar realmente aquí están sus representantes hermanos ¿dónde está Viravictoria distrito 2 eso fuerte que lindo que buena convocatoria hermanos felicidades que lindo Cosmo 79 a ver dónde están mi distrito 3 ahí están ya también el plan 194 distrito 4 hermano marca hermano control social presidente de las urbanizaciones un saludo revolucionario a cada uno de ustedes Mercurio distrito 5 Mariscal Sucre sector Milun y Bajo distrito 5 también Solidaridad distrito 5 a ver dónde están los hermanos ahí están Villa Mercedes distrito 8 ¿dónde están los hermanos del distrito 8? aquí está presente su subalcaldesa realmente una una subalcaldesa de mucha lucha Antofagasta distrito 8 Loteo no voy a mencionar el nombre distrito 8 también 14 de septiembre distrito 12 señor de exaltación distrito 12 y llampu 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 2 distrito 14 un fuerte aplauso hermanos todas esas urbanizaciones van a ser beneficiados un día muy importante para estas zonas que permitirán un mejor iluminación distinguir los colores y brindarán mayor seguridad a los vecinos y vecinas y ciudadanía que transitan por las diferentes zonas lo que no ocurría con las anteriores luminarias de lámparas de sodio y ahora fortalecidas con la tecnología LED hermano que sea en buena hora realmente agradecer la gestión hay que decir no más así tenga que ser el gobierno nacional departamental hay que agradecer y en este caso al municipio a la cabeza de nuestra primera autoridad a la hermana Eva Copa un fuerte aplauso hermanos simplemente antes de concluir ayúdenme a decir que viva la ciudad del alto que viva los 15 distritos de la ciudad del alto que viva la PECUBA del alto muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y hablando de uno de los distritos que va a ser beneficiario con estas luminarias invitar a invitar a carol linares presidente de la organización villa victoria del distrito número dos para que nos brinde sus palabras de circunstancia un voto de aplauso por favor bueno honorable alcaldesa secretario municipal de seguridad ciudadana mayor de bollo secretario institucional hermanos hermanos del consejo honorables alcaldes honorables subalcaldes y subalcaldesas hermano fernando givero presidente de la fejube a mi secretario de organización del distrito dos mis queridos vecinos de la urbanización villa victoria tengan buenos días bien antes que nada quiero dar gracias a Dios por este día por permitirme tener el grato honor de entregar este proyecto tan anhelado por mi zona son tantos años de sufrimiento con las anteriores gestiones que no se ha dado curso agradecerle con la mano en el corazón a la honorable alcaldesa Eva Copa que nos ha dado este sueño que lo ha hecho realidad que ya no ha permitido y no va a permitir que la urbanización Villa Victoria siga viviendo en tiniebla con este proyecto que es la tecnología LED ya no vamos a estar preocupados vecinos de estar cambiando nuestros focos de ir a suplicar que nos cambien un foquito que se está quemando estos focos que hoy nos entregan nuestra honorable alcaldesa nos van a durar por lo menos más de cinco años le quiero dar gracias por las gestiones correspondientes al mayor cebollo que me hizo posible en este seguimiento en este calvario que hemos padecido como vecinos para que se pueda ejecutar nuestro proyecto a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana muchas gracias de corazón por todas estas gestiones que se han hecho posible a mis vecinos agradecerles por la paciencia por el compromiso que que me han designado y que hoy gracias a Dios estoy cumpliendo muchas gracias a a toda la gente que está aquí presente para ver como nuestra honorable alcaldesa Eva Copa está logrando lo que hace años nos han hecho sufrir muchas gracias alcaldesa muchas gracias muy bien a continuación antes de realizar la entrega de luminarias a cargo de nuestra primera autoridad de nuestro municipio vamos a brindarle un fuerte aplauso y accederle el micrófono a nuestra honorable de alcaldesa Eva Copa Morga hola 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 bueno pues muy buenas tardes a todos ustedes hermanos hermanas vecinas compañeros compañeras amigos de la prensa hoy es un día muy importante para nosotros como municipio porque hemos sufrido bastante para adquirir estas luminarias les seré muy honesta la anterior gestión nos ha dejado con deudas millonarias y ninguna empresa quiere licitarse por el temor de que no se le pague hemos ido hablando hemos ido pidiendo a que se presenten a las convocatorias para poder cumplir con ustedes señores vecinos porque estas luminarias no les ha costado meses les ha costado años años paralizadas sus luminarias por una y otras observaciones que les hacían ¿no? nos andaban mareando la perdiz como dicen pero no tiene que pasar eso aquí el gobierno municipal tiene que ser efectivo eficiente y menos burocrático para los trámites lamentablemente había algunos algunos administrativos que se creían dueños de las unidades y de las direcciones que qué sé yo que por preferencia política no daba curso a algunas algunos proyectos de algunas zonas y los dejaban rezagados nos ha costado mucho pero hemos podido entrar ya al ritmo que se requiere en el municipio para dar una respuesta oportuna y más ahora cuando tenemos que estar peleando todo el tiempo con la inseguridad ciudadana tener seguridad seguridad ciudadana también es poder tener luminarias que tengamos luz hay zonas enteras que viven en la oscuridad y ahí es donde los las personas de malvivir atacan ¿no? hay jóvenes que los han ido atracando señoras roban casas y estamos muy preocupados nosotros por esa situación es por eso que mayor rebollo juntamente con su equipo han estado agilizando algunos trámites para que ustedes puedan ser beneficiados así que tengo entendido que solamente han venido comisiones también por el tema de la pandemia quiero pedirles a todos ustedes vecinos vecinas que si no se han vacunado es momento de vacunarse ya no tenemos UTIs ya no hay terapia intensiva y el 90% de los que están en terapia intensiva son personas que no se vacunaron algunos le tienen miedo pero hay que perder el miedo yo ya tengo las dos vacunas y no me ha pasado nada hasta ahora no me he vuelto lobo en luna llena ¿no? pero saben que creo que es importante concientizar a la gente manden a sus hijos a vacunar ya hay vacunas para los jóvenes de 12 años hasta los 18 vacunémonos estamos nosotros a días de entregar la planta de oxígeno ¿sí? ¿sí? vamos a tener ya nuestra planta de oxígeno para poder beneficiar a nuestros centros y a nuestros hospitales nos ha costado mucho pero ya lo tenemos así que va a ser muy importante para nosotros porque vamos a poder llegar a sus casas con oxígeno gratuito porque lamentablemente se han hecho el dinero con el oxígeno no nos querían ni vender ¿no? pero ahora vamos a poder llegar estamos haciendo llegar un lote importante de tubos para poder entregar a nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan y bueno quiero agradecer a todos ustedes por sus palabras de solidaridad para mi pronta recuperación así que quiero decirles a los que se alegraban que me voy a quedar un tiempo más en casa y a partir de hoy voy a estar más seguido acá me quedo acá en la Jachauta para atender a todos mis vecinos y mis vecinas en las demandas que ustedes requieran para poder atender sus necesidades y trabajar juntos de las manos quiero agradecer a mis subalcaldes el día de hoy se van a beneficiar los distritos uno dos tres cuatro oh ¿dónde están? cinco ocho doce y catorce este es el primer paso que estamos dando ya al empezar la gestión vamos a entregar otro lote importante también de luminarias estas luminarias si bien la vamos a entregar hoy a partir de mañana ya tienen que estar yendo con los carros canastas a cambiar el foco y poner donde no existe eso es lo que tenemos que hacer no me van a esperar dos, tres semanas para ir y poner un foco vamos a pedirle al mayor rebollo que haga la inspección correspondiente juntamente con sus controles sociales para que esto se pueda cumplir o hagamos una una minca distrital y vayamos y pongamos con todos los carros canasteros que tengamos para poder hacer más efectivo esto y podamos tener ya la iluminación en nuestras zonas porque ya se vienen las fiestas del fin de año y es peligroso caminar en zonas en oscuridad no quiero cansarlos más compañeros compañeras es importante para mí que podamos mantener la unidad en la ciudad del alto y evitemos conflictos sociales y agotar las instancias del diálogo y el consenso para evitar conflictos estos conflictos sociales solamente paran la economía y eso daña la economía de los salteños así que por eso estamos trabajando y quiero agradecerle al cabezón que me está haciendo el aguante en estos días espero que le haya ido muy bien aunque parece que no escucha muchas veces ¿no? le vamos a le vamos a hacer Tupac ¿no? pero saben que compañeros es importante tener a alguien así que escuche hay que ser tolerantes a la autocrítica constructiva y estamos para eso para seguir aprendiendo con ustedes y trabajar por la ciudad del alto muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y que viva la ciudad del alto el alto de pie yo creo que el distrito de aquí que tiene estandarte vamos a dar más luminarias porque se escucha más fuerte su voz ¿no? a ver otra vez el alto de pie eso el alteño nunca va a bajar la cabeza y nunca va a estar de rodillas porque vamos a salir adelante muchas gracias y en buena hora muy bien vamos a invitar a nuestros subalcaldes aproximarnos a nuestras luminarias para hacer la entrega simbólica a los respectivos distritos que nos acompañan del día de hoy acompañados por nuestros concejales con nuestro secretario municipal de seguridad ciudadana y por supuesto nuestros ocho subalcaldes que están presentes perfecto muy bien ahí está ahí está la entrega de nuestras luminarias el aplauso correspondiente el cariño de gestión renueva la gestión renueva prioriza la seguridad de todos los salteños la seguridad es tarea de todos allá de la ciudad del alto Juanes enamorable Rodrigo Rodrigo ¿ hay ahí está la cuando se 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 Gracias.